Con una emotiva guardia de honor, la comunidad médica de los hospitales civiles de Guadalajara despidió al doctor Rodolfo Murán, recursor en la cultura de trasplantes de órganos y maestro emérito de la Universidad de Guadalajara. Es un ejemplo de preparación, estudio, constancia, esfuerzo y sobre todo honestidad como servidor público. Un hombre que pasó por la vida cumpliendo cabalmente con el buen ejercicio de los talentos que tuvo. A todos los que tuvieron el privilegio de su trato y a su familia en especial, que el recuerdo de sus logros y trabajo les ayuden a sobreponerse a este doloroso trance. ¡Gracias!